Las horas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas, tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas, tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tú has sido en mi vida para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esa noche Tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas, tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas, tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise, cuánto yo te quise, cuánto te amaré Tú has sido en mi vida para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quise, cuánto yo te quise, cuánto te amaré Tú has sido en mi vida para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Gracias por ver el video